Hola, soy Juan Laborda, director del área de mercados de Udefinanzas. Lo que voy a hacer es una presentación breve de los dos casos del módulo de mercados derivados correspondiente al área de mercados. En el caso primero lo que hacemos es un ejemplo de coberturas con futuros de tipos de interés a largo plato. Tenéis una pantalla de Bloomberg y a partir de los datos que se os dan, se os pide por un lado calcular factores de conversión para cada uno de los posibles bonos entregables respecto a lo que son los subyacentes posibles del bono nacional a 10 años. En segundo lugar, se os pide calcular exactamente cuál es el chip Estudeliver, veréis cuál es el chip Estudeliver en el e-book, que es el entrenable más económico. Y por último, una vez que habéis hecho estos cálculos, se os pide ya entrar en un concepto que es el de cobertura. Primero me calcularéis la duración modificada y la duración de Macaulay y a partir de aquí tenéis que mantener una estrategia de coberturas con el futuro del bono nacional teniendo en cuenta los cálculos previos que hemos hecho. En el caso segundo, es un ejemplo de cobertura de divisas con opciones. Básicamente, lo que tenéis ahí es una serie de datos y se os pide para una problemática que se define de una empresa, se os pide una serie de cálculos a partir de opciones. Opciones sencillas, plain vanilla, y luego a una estrategia concreta para una apuesta determinada que hace la propia empresa, en función de sus perspectivas de evolución de lo que va a ser el tipo de cambio. Y luego también se os pedirá un caso especial de cobertura que es el collar. Si os da todos los datos, aquí lo fundamental es que de cara a la valoración que vais a hacer tenéis que dominar lo que son las fórmulas y se os dan las fórmulas. Son fórmulas concretas que aparecen unas palabrejas que son las distribuciones normales, pero os damos cuál es, por decirlo así, la aproximación mediante un polinomio a la valoración de esas opciones Coliput. De manera que todo se puede programar en una hoja de cálculo sencilla. Es un ejercicio completo, porque vais a ver coberturas de divisas con datos reales y vais a manejar a través de una hoja de cálculo Excel cómo valorar con una opción que os damos, con opciones concretas que os damos, fórmulas concretas, para bonos o en este caso para divisas, que es la que tenéis aquí, pues valorarme a través de ellas lo que es las opciones que se os proponen. No tengáis miedo, por favor, cuando veáis la fórmula. La fórmula luego se introduce, mediante aproximaciones de un polinomio, se introduce perfectamente en lo que es un ojo de cálculo muy sencilla, de manera que no deberíais tener problema para la realización del mismo. Sé, especialmente el segundo, que es un ejercicio robusto y completo. Espero que os sirva de utilidad. Gracias por todo.